Bueno chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Shadows of Feeble. Estamos en Call of Duty Black Ops 3 Modo Zombies y bueno, ya ha salido el juego hace aproximadamente 4 o 5 días y todavía no os he explicado cómo conseguir el escudo de este mapa de Shadows of Feeble. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que vamos a necesitar obligatoriamente 3 piezas, que como estáis viendo abajo a la izquierda, pues una sería la palanca esta que te cubre, la otra sería el cuerpo del escudo, que sería lo que nos cubre hasta los pies, y por último serían los propulsores. No olvidemos que este escudo se llama escudo-cohete por algo. Lleva propulsores y vamos a poder matar zombies, tanto a escudazos como volando hacia ellos directamente. También, evidentemente, sobre todo, lo más importante de todo es que la mayoría de jugadores lo utilizan para cubrirse la espalda y es, pues, vas a veros la utilización que yo le he dado desde siempre, aunque en este vídeo vais a ver también cómo podemos matar con el a golpetazos y sobre todo utilizando los propulsores, que son 3 cargas y nos vamos a encontrar una serie de cargas por todo el mapa. Dicho esto, chicos, lo único que vamos a tener que hacer es ahorrar un poquito, vamos a tener que abrir 3 puertas, una por distrito y, sobre todo, y lo más importante, tener, pues, el modo bestia cargado para poderlo abrir, ya que las 3 van a estar en ubicaciones de bebidas o de bonificaciones o de como lo queráis llamar y vamos a necesitar utilizar el gancho. Este sería el gancho de la primera. Como veis, podremos subir en el momento que hayamos activado esta preciosa electricidad y hay varias ubicaciones. La primera es esta, y ya lo tenemos aquí, la vamos a recoger. La segunda podría estar por cualquiera de esta zona, también están las escaleras de abajo y luego otra muy común es esta encima de ese sofá, ¿vale? Llevamos la primera pieza, nos vamos a ir directamente a por la segunda. Por cierto, algo que no os he dicho y que seguramente vayáis a ver en este vídeo. Estáis viendo que me puedo cruzar el mapa directamente utilizando el salto y el shifteo y la verdad que es una auténtica locura como se corre. Pero bueno, la segunda, utilizaríamos esta para convertirnos en bestia, ese pilar o como se llame y vamos a tener aquí, perdón, el gancho donde vamos a poder subir en el momento que hayamos subido. Como siempre, vamos a activar la electricidad de las escaleras, que sería esto, y la bebida, que en este caso está aquí. Ahora bien, la pieza de ubicación donde puede estar normalmente está aquí, o nos la podemos encontrar también. A ver, ¿dónde puede estar? No, esto es la vaina. ¿Dónde está? Maldita sea. Maldita sea. Ah, vale, aquí, leche. Aquí puede estar también. Ahí está, como veis pone para recoger pieza, aunque no la estoy... Ah, vale, ya la he visto, ya la he visto. Vale, ubicación es donde puede estar, perdonadme porque me había quedado un poco grogui. Una puede estar aquí, la otra puede estar en esta esquina o en esta esquina, y la otra está, como habéis visto, y además que ya me he fijado dónde está la maldita, es esa pieza, ¿vale? Ahí está. Cogemos, llevamos ya dos piezas, nos vamos a ir a por la tercera y también vamos a aprender dónde se puede montar el escudo para ir fácilmente. Ya sabéis que normalmente en este mapa se juntan zombies en el subterráneo y, bueno, aquí tenemos la fuente para convertirnos, tenemos que venir corriendo por aquí y ahí vamos a encontrar el gancho. Una vez que hayamos subido arriba, como siempre, tenemos dos cositas para activar, que sería la electricidad para activar las escaleras y poder subir, y por otro lado, la bebida, que es la que tenemos en este caso justo aquí, ¿vale? El doble tiro. Ubicaciones donde puede estar esta pieza. Una sería aquí, que normalmente es donde sale, otra puede estar en mitad del puente, que también suele salir normalmente ahí, no sé por qué, y la tercera, que mirad dónde está, es justo esta. Creo que esta no tiene cuatro ubicaciones, hay una que creo que sí que tiene cuatro, pero bueno, recogemos la pieza. Si me deja el zombie, maldita sea, maldita tu vida, déjame cogerla sin problemas. Ya veis que se voya un poco, en el momento que cogemos la primera o la segunda, es como que la tercera, no sé, tío, no sabía que los zombies podían subir por ahí, pero vale, me acabo de enterar. Vale, vamos a montar el escudo, hay varias mesas en el mapa. Yo os aconsejo especialmente esta, ¿por qué motivo? Muy fácil, os lo voy a explicar en el momento que la hayamos montado, pero ya os digo que yo creo y personalmente que es el mejor lado, más que nada, porque es donde más a mano esté y tenemos una placeta al lado. Vamos a recoger el escudo, ahora os explico bien cómo funciona, pero el motivo principal del por qué se monta el escudo en esta parte, es porque normalmente la gente que lo monta aquí, es porque se monta el portal directamente a lo de las brujas de abajo, al subterráneo, por aquí, ¿vale? Bueno, pues chicos, ya sabiendo dónde están cada una de las piezas y las ubicaciones posibles donde puedan estar, y sobre todo, en la ubicación perfecta para montarlo, vamos a hablar de las cositas positivas que tiene el escudo. Lo primero de todo es que la mayoría de nosotros, como ya veis, lo llevo en la mano, normalmente utilizamos este escudo, perdón, para protegernos. ¿Por qué motivo? Póquer, lo primero, si estamos juntando zombies y lo llevamos a la espalda, como es este caso, y nos pegan algún golpe, fijaros, escuchamos un clon clon, pero no nos pegan a nosotros, nos pegan al escudo, ¿vale? Como estáis viendo, fijaros todo lo que aguantan, los zombies ahora mismo me están pegando, literalmente, pero sin embargo, como damos cuenta de esto, no me están haciendo ningún tipo de daño. Fijaros la de golpes que acabamos de evitar, ¿eh? O sea, en plan casi 20 golpes, además el otro día los conté y eran casi 20 golpes, lo que aguanta el maldito escudo, ¿vale? Por otro lado, ya sabéis que también podemos matar, vamos a aprovechar a matar a este zombie que no está junto al otro y además me deja una munición, simplemente con el golpe de ataque cuerpo a cuerpo, pues vamos a ir matando zombies. Consejo que os pueda dar, no os motivéis, el escudo se acaba jodiendo y evidentemente es bastante molesto el tenerlo que volver a montar, ¿vale? Pero como os digo, si lo queréis probar para matar, pues está perfecto. Y por último, lo nuevo que han metido es el propulsor, que es esto. ¿Lo habéis visto? Espérate, espérate que me está pegando por delante y no me lo creo. Ahí vamos, ¡toba! Los encanamos. Esto sería el lanzamiento del cohete, que directamente pues se activa y lo revientas y bueno, tiene tres, bueno, como cargas. En el momento que ya hemos gastado las tres, si le damos al R2, en vez de lanzarse para adelante, lo único que hace el maldito es acuchillar. Así que bueno, las ubicaciones de las piezas estas de las botellas, hay por varios sitios, estas serían una, recoges esto y ya lo puedes utilizar. O sea, llevas ahora mismo una y además me piro que me están pegando los bichejos estos. Pues nada chicos, tutorial del escudo yo creo que bastante completo, como os digo, utilizarlo únicamente para evitar golpes de zombies. Va a ser la mejor opción que podáis hacer porque si lo utilizáis para matar, os va a durar súper poco y además que va a ser una caca bastante enorme. Dicho esto chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, like favorito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y ahora a correr, con este nuevo truquito del tito póker, no veas tú como me los gasto. Y lo mejor es que podemos ir de espaldas también. Esto es un cheto, eh, os lo digo en serio. Y lo mejor es que podemos ir de espaldas mientras disparamos y no hay un scuff, pero si veis un scuff se puede. Vale, a pastar. Chau. Chau.